A la tata Soila a veces le cuesta el andar. El virus del SARS-CoV-2 dejó sus huellas en esta educadora. Después que ya me vi recuperada, vine para acá a trabajar. Ya yo llevo 25 años de trabajo aquí en este círculo y tenía que estar aquí. Yo tenía que estar apoyando a mis compañeras. La mensajería es ahora su cometido en el Círculo Soldaditos de la Revolución, uno de los nueve centros docentes destinados a la atención de positivos a la COVID-19 tras el alza de contagios en Cienfuegos, y a cuyas labores se han sumado miles de trabajadores de la educación en la provincia. Nos dimos a la tarea de realizar por Consejo Popular y por circuncrición la agrupación de estos docentes en función de realizar tareas de impacto social, tales como atención a las embarazadas, atención a los ancianos en la búsqueda de sus productos alimentarios, se trabajó en la pesquisa de conjunto con los compañeros de salud pública y se trabajó muy diferenciadamente en los centros de aislamiento. Hemos tenido que hasta más educadoras llevar niños a sus casas porque las madres han salido graves de aquí para el hospital, pero hemos tenido que hacerlo. Asumimos la tarea porque el niño no se puede quedar abandonado y ya la persona cada vez que está aquí no puede entrar a otra familia. 1.750 trabajadores de educación se dieron sus vacaciones apoyando labores asistenciales, allí donde a pesar de no contar con las condiciones ideales de un hospital, procuran el mínimo confort de los pequeños enfermos y sus padres. La alimentación por lo menos aquí con los niños los trago. Hay un médico buenísimo que te atiende, te pregunta, maravillosamente todo. Me han atendido bien, si necesito un poco de agua me calientan el agua, si necesito agua fría me buscan el agua fría, yo no tengo quejas de la atención ninguna. Nos han ayudado muchísimo, muchísimo porque verdaderamente somos un equipo que hemos logrado una unión perfecta. Se trabaja con niños, ¿qué más te puedo decir? Para nosotros tener educación y que hayan trabajado con niños es divino. Nosotros tratamos de darles vueltas a los niños, a los familiares que están sin entrar, pero tratando de preguntarle cómo se sienten, en qué estado están, en los que se puedan ayudar. Siempre estamos atentos a todos porque ese es el trabajo de nosotros y los niños para nosotros, por lo menos para mí son especiales. Y aunque no se trate ahora de enseñarles juegos y canciones, ponen la Tata Soila y el resto de los educadores su conocimiento y esfuerzo para acompañarles en este momento difícil de sus vidas. Ismari Barcia, Notisur.